Agarra tu perecita, ¡vamos a bailar! ¡India de los proterines! ¡Lo bailamos a tres! ¡Viva! ¡Para la mala lucha! ¡Y el DJ Jera! ¡Un saludo! ¡Sabular! ¡Para el choco! ¡Viva la banda Magatrín! ¡Nos vemos! ¡Cierro! ¡Ya está el baile! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está el baile! ¡Sí! ¡Vamos, sí, tío! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí, tío! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí, tío! ¡Vamos, sí, tío! ¡Adiós, tío! ¡